Elegí una obra de Valleplanas que se llama Figuras. A mí me interesa particularmente él como artista. Esta obra me interesa específicamente porque retrata una escena completamente lateral, que no tiene como la centralidad del protagonismo. Es como si esa escena no estuviera describiendo un cambio del destino de nada ni de nadie. Eso, sumado a la sutileza con la que trabaja la técnica, que siempre fue un rasgo muy emocional para poder trabajar y poder transmitir esa sutileza y esos matices de lo sensible. Y de lo sensible en relación a poder habitar esa fracción del mundo que es muy difícil de nombrar y de decir. Y que para eso existe como todas estas herramientas que llamamos arte. Y me parece que él me genera mucho respeto. Primero porque era un tipo que venía de estudiar, era un mecánico básicamente y pudo como desplegar como su mundo de la percepción, no solamente en las piezas plásticas, visuales, sino que además era poeta y se encarnaba muy bien en todos esos personajes, con mucho respeto de los demás y con mucha autoconvicción de lo que estaba haciendo. Y por otro lado fue un gran maestro. Valleplana fue un gran maestro que excedió completamente la factura final de las obras de sus alumnas y alumnos, digamos. Fue muy generoso y eso me parece que es trascendente como para traerlo en este momento, poderlo decir, porque siempre alguien que muestra ese nivel de generosidad es interesante poderlo remarcar e indicar cada vez que sea posible. Y con ese nivel de percepción y ese nivel de compromiso con la libertad pudo ayudar a mucha gente en distintos niveles. A un nivel más como formador de artistas que pudieran habitar como ese mundo intrigante, ese mundo intuitivo que es necesario, muchas veces, otras veces no, para poder generar obras. Y esa forma con la que él accedía a una apuesta por la militancia de la libertad. Hay una descripción de él que hace a Ruto en sacar que a mí me parece lo más interesante y me llena de inquietud, que es que él era un genuino demócrata, un genuino creyente en la democracia y un genuino anarquista. Las dos cosas a la vez. Eso me interesa como para poderlo pensar a él a un nivel social y su compromiso no solamente con las percepciones, el mundo sensible como un nivel de obra, sino a un nivel también de este compromiso con la vida. Realmente entender que la obra es lo vivo. El arte es lo vivo. Bueno, y esta obra me parece una belleza porque si bien es figurativa, que dentro de su creación automática, surrealista, lo figurativo quedaba siempre como al final o de un costado o era lo menos importante en su obra, esta es claramente una pieza figurativa que deja ver y trasluce un montón de subjetividades, percepciones y tonos que tienen que ver con el sueño. Por eso me interesó. Gracias. Gracias. Gracias.